Hola, yo soy Claudia Martínez Cerosa y el día de hoy te quiero hablar de algo que decía un gran maestro, el señor Wayne Dyer. Él decía que la abundancia no es algo que tengo que conseguir, es una frecuencia en la que tengo que vibrar. Tú vas a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a vibrar en la frecuencia de la abundancia? Y es muy fácil, todos los pensamientos negativos que tenemos, de carencia, de escasez, de la situación en el país, nos llevan a vibrar en frecuencias bajas. Y la abundancia, todo lo que yo quiero traer a mi vida, incluso si yo me pongo a pensar y a soñar, ay, hasta como que me siento contenta, ¿no? Si cada vez que me estoy imaginando todo lo bueno que me gustaría tener, esa casa, ese coche, ese dinero, esa ropa que me quiero comprar, todo eso cuando lo pienso me hace sentir contenta. Esa es la frecuencia de la abundancia, esa es la frecuencia en la que yo lo voy a lograr. Pero depende de mi forma de pensar. Si yo estoy pensando en la abundancia desde mi carencia, o sea, si yo estoy pensando de, ay, qué bonito sería, pero yo no puedo. Ay, es que me encantaría tener, pero yo, ¿cómo? Si yo lo pienso desde la carencia, lo que estoy haciendo es alejarme de la abundancia. Pero si yo pienso en la abundancia como algo posible en mi vida, como algo real, como algo que yo quiero atraer, entonces de esa manera lo voy a atraer a mi vida. El chiste está en cómo pienso en el dinero. Si cada vez que pienso en dinero se me retuerce, me da angustia, me da miedo pensar o planear mi economía, si no quiero ni hacer cuentas porque siento que no me va a alcanzar y siempre abro el monedero con la esperanza de encontrar algo sin saber lo que realmente tengo, entonces me estoy alejando de la abundancia, me estoy alejando de aquello que yo quiero lograr. Yo te invito a que pienses de una manera positiva, a que cada vez que pienses en dinero, pienses que eres un imán para el dinero, pienses que lo puedes atraer a tu vida, que hagas tus decretos, que los repitas constantemente, que te sientas contento, que sueñes en grande, que pidas al universo porque el universo te va a dar todo aquello que tú creas que mereces. En el momento que tú te sientes merecedor de esa abundancia, en el momento que tú sabes que eso puede llegar a ti, en ese momento lo empiezas a atraer. Recuerda, tú pídele al universo, pide en grande, no te limites, tú simplemente di lo que quieres y permite que el universo se encargue del resto. Quédate en nuestro espacio consentido.